¿Por qué? Si cada ladrillo está hecho a la medida, ¿por qué donde topan con cualquier elemento estructural, ya sea castillo o columna, están hechos garras, hechos cagada? Ahí te va, te platico en lo que resta del minuto. Cada pieza que va dentro del muro la ponemos a nivel y a medida, pero chécate aquí donde está este castillo. Para lograr que el concreto amarre bien ladrillo con castillo o columna, tenemos que darle en su madre a las esquinas de cada ladrillo. Con esto nosotros vamos a lograr que al momento de vaciar cualquier elemento estructural, quede todo en una sola pieza. Los ladrillos del lado izquierdo y los del lado derecho. Paréntesis, cada que tú compres un lote de ladrillos por millar o lo que tú quieras, tienes que checar que estén bien hechos, porque hay unos ladrillos que parecen que los hacen con las patas. Puede que sean un poco más caros, pero eventualmente en el lapso de la obra te vas a dar cuenta que es la mejor opción. Acuérdate lo que dicen en tu rancho, lo barato sale caro.